En Catwin os presentamos las principales novedades del nuevo sistema operativo iOS 10. Lo primero que nos vamos a encontrar es una pantalla de bloqueo totalmente activa. Desde ella y tan solo deslizando nuestro dedo de abajo arriba, desplegaremos las notificaciones. Moviendo la pantalla hacia la izquierda veremos los widgets, los cuales ofrecen una información directa de una aplicación en concreto, por ejemplo el tiempo que hace en nuestra ciudad. Estos son totalmente editables pudiendo borrar los que no utilicemos o ubicarlos en posiciones diferentes. Otra de las principales novedades es que podemos acceder directamente a la cámara sin necesidad de desbloquear el teléfono. Deslizando nuestro dedo de abajo arriba, nos encontramos con un renovado centro de control. Ahora tenemos dos tarjetas perfectamente separadas. En la primera nos encontramos con las opciones más importantes de nuestro smartphone, tales como activar o desactivar wifi, bluetooth o activar night save, el cual es muy útil para leer por las noches, ya que ajusta automáticamente la pantalla, dando más calidez a los colores para reducir la luz azul. 3D Touch toma más protagonismo y ahora nos va a dar muchas más opciones en las aplicaciones instaladas. Si pulsamos, por ejemplo, la linterna, vamos a poder elegir entre diferentes tipos de luz. Al levantar el iPhone para ver la pantalla, ésta se activará automáticamente para poder consultar las notificaciones sin necesidad de pulsar ningún botón. Una de las principales novedades es que ahora vamos a poder eliminar aplicaciones nativas del sistema operativo que no utilicemos, las cuales podremos recuperar en el momento que deseemos. Siri tiene nuevas voces y podremos elegir entre diferentes géneros. Además, ahora es funcional con aplicaciones de terceros, tales como WhatsApp, al cual podemos pedirle que mande mensajes o inici llamadas. Oye Siri, manda un mensaje de WhatsApp a Marcos. Hey Marcos, ¿qué tal va todo? Otra novedad es la función sueño, la cual nos va a ayudar a dormir mejor. Recibiremos un recordatorio cuando sea la hora de acostarse y nos despertará con la alarma previamente programada. Además, si tenemos un Apple Watch, nos ofrecerá cada mañana un análisis del sueño. La aplicación Notas añade la nueva función Trabajo en grupo, con lo que a partir de ahora vamos a poder trabajar de forma conjunta con todas aquellas personas a las que mandemos una invitación. En esta review te hemos mostrado las principales novedades de iOS 10, pero no son las únicas. Puedes acceder a más información y convertirte en todo un experto con nuestros cursos de Catwin School.